No esperaba que mi vida cotidiana fuera así. Comencé este canal de YouTube para llevar un diario sobre mi vida en Chile. Hice el primer video en noviembre de 2021. En ese momento ya habíamos solicitado el visado para Chile hacía un mes. Estamos a media 2 de enero de 2022 y el visado aún no ha sido aprobado. No cuento esto para quejarme. La vida me ha dado algo diferente a lo que esperaba. Sinceramente, durante las últimas semanas no sabía qué hacer con este canal de YouTube. Pero entonces recordé lo que me propuse hacer cuando empecé. Quiero que este canal muestre la verdad sin tapujos. No quiero ocultar los problemas. Si hay problemas, quiero mostrarlos aquí. Por eso, ahora he decidido mostrarles mi vida tal y como es en la realidad. Ahora mismo, en este momento. Quiero que sepas cómo me siento en este momento. Y por eso, voy a llevarte conmigo en mi día a día. Como probablemente sepas, en agosto dejé mi trabajo para emigrar a Chile. También nos mudamos de nuestro piso en septiembre y vendimos y regalamos todos los objetos que teníamos. Nos mudamos con mis suegros como medida de transición. Nada de esto es nuevo. Pero nunca he contado cómo es mi vida cotidiana. Para ser honesto, no pude mostrarte durante mucho tiempo porque no tenía ninguna rutina. Todo lo que hice fue esperar hasta que finalmente llegó el visado. Pero entonces, me di cuenta de que ya no estaba viviendo realmente. Estaba esperando que pasara algo en el futuro. Los días pasaron como las nubes. Y nunca le di a un día la oportunidad de hacer algo bueno para mí. Me olvidé de vivir y de aprovechar mi limitado tiempo. No fue hasta la víspera de Año Nuevo cuando me di cuenta de hecho. Quiero aprovechar mi tiempo, incluso cuando estoy sentado en Alemania, esperando que las cosas avancen. Cada día de la vida solo llega una vez. Nunca podrás recuperarlo. No tienes una segunda oportunidad. Nunca tendré otra oportunidad de pasar el 19 de enero de 2022 de forma diferente a como lo estoy haciendo ahora en este segundo. Este pensamiento me hace reflexionar. Este pensamiento me hace reflexionar. También me estretece pensar en el tiempo que he perdido. Pero también me da esperanza. Me doy permiso para probar algo nuevo cada día. También puede ser algo estúpido. No importa. La principal es que vivo. Y a partir de hoy tendrás la verdad sin tabujos. Le llevaré conmigo a mi vida cotidiana en un pequeño pueblo de Baviera. Hay dos personas que verás con más frecuencia en mis vídeos. Primero, mi marido. Él es la razón por la que vamos a Chile. También es mi alma gemela y mi mejor amigo. Segundo, Chaplin. Puede ser pequeño, pero tiene un gran carácter. Es como un hijo para nosotros. Y trae el buen humor a nuestras vidas cada día. Además, las dos habitaciones donde pasó la mayor parte del tiempo. Primero, la antigua guardería de Max. Aquí es donde instalamos nuestro campamento temporal. Cuando quiero estar solo o estamos viendo la televisión, aquí es donde estoy. Segundo, la oficina. En realidad es la oficina de mis suegros. Pero yo trabajo en casa y ellos no. Así que conquisté la habitación. Ahora ya conoces mi entorno más cercano. En los próximos vídeos os contaré más sobre cómo paso mi tiempo. Espero poder compartir mi viaje con ustedes. Los buenos y los malos momentos. Los buenos shows. Los buenos y los buenos días. No. Los buenos días.